Hola, hola familia amada, bienvenidos, este es su canal, la voz del Padre Sabio México y estamos aquí para comunicarles y transmitirles toda la intención, todo el rezo para la apertura de la Puerta del Oeste, el llamado a los 52 y queremos transmitirles pues todo lo que ya se abre, no solamente en cuanto a ir y viajar, sino también lo que se está abriendo ya en el corazón el trabajo que ya estamos haciendo energéticamente, quisiera tomar un momento para reconocer con todo mi corazón el hermoso trabajo que hacen Ale y Nancy como grandes soportes y pilares de Efren y de Rubén en este momento vamos a darles la bienvenida como parte del equipo de pilares Me siento muy agradecida con el universo por poder estar al servicio planetario Me sacas totalmente de mi zona de confort, estar aquí frente a esta cámara y poder hablar con todos ustedes Mi corazón está al 100 Precisamente Efren y yo, nuestra energía juntos en el Sol Quimaya Hacemos viento galáctico Sincrónicamente se me ha estado apareciendo mucho el número 42 Y pongo atención en la energía cósmica maya Y el 42 significa viento eléctrico Me presento, yo soy Nancy Flores Campos Honrando a mi padre y a mi madre Soy un dragón eléctrico King 81 Osh Imich Y este número 42 que se me está presentando y manifestando cada momento significa viento eléctrico Entonces estoy aquí para el servicio definitivamente Y estoy trabajando en mi expresión, en poder hablar, en poder manifestar Entonces agradezco con todo mi corazón el permitirme poder estar al servicio Con todo mi espíritu, con todo lo que soy Muchísimas gracias Bueno, yo me presento también Mi nombre es Alejandra Gutiérrez Guajardo Honrando a mi padre y a mi madre Soy King 5 Oshishan Sin duda para mí es tomar mi lugar Como dice Lupita siempre De que me sumo Me sumo con un honor Y mucha gratitud también por ser parte de este equipo Yo verdaderamente me siento muy contenta y muy feliz de que hayan aceptado Y en realidad este pequeño acto simbólico de presentarlas ante toda la comunidad del Padre Sabio Es en realidad un acto de reconocimiento, de amor por su servicio, por su presencia, por su energía Es sumamente importante que en este nuevo tiempo las parejas vayamos trabajando juntas en unidad Yo lo sé porque he caminado este camino del Padre Sabio siempre al lado de mi pareja Al lado de mis hijos, al lado de mi hermana, Marifer, de mis papás Que en muchas ocasiones se han sumado a las misiones Y es tan lindo cuando la familia se suma Cuando sentimos ese apoyo Cuando existe esa convivencia No solo en el diario Sino también en las misiones Y eso le da muchísima fuerza Traer a la familia a la misión Traer a la pareja a la misión Le da una fortaleza Y le da un rumbo Y estas son las parejas del nuevo tiempo Gracias a mis hermanitos Joímix A mi hermanito Rubén Por la confianza Realmente de sentir Que este es un espacio en el que las pueden sumar En el que podemos todos sumar Y podemos todos poner Una partecita de nuestro corazón Y de la misión personal Que cada uno luego va poniendo ahí Su granito de arena En esta misión colectiva Que tenemos con el Padre Sabio Así que bienvenidas hermanitas Es un gozo y una alegría que estén acá Gracias al gran espíritu Por permitirnos caminar juntos Y por permitirnos hacerlo En este momento tan especial Que es el Solking número 52 del nuevo tiempo Creo que es una muy buena oportunidad Para recapitular un poco Sobre la cosmología del Solking De por qué el trabajo del Padre Sabio Se está haciendo Estas puertas se están abriendo En las fechas que se están abriendo Antes de hacer este llamado A esta tercera puerta Y recordar que fue precisamente El 21 de octubre De 2023 Que en este Quim 1 Pues estábamos recibiendo El primer rayito de Sol En las costas de Veracruz La apertura de esta puerta Que es el Castillo del Este Que va del Quim 1 A Quim 52 Precisamente Pues nos dio la oportunidad De recapitular El trabajo del Padre Sabio Desde el punto de vista De ir reconfigurando Y retejiendo La parte profética O la esencia profética Detrás de este caminar De este castillo Trabajamos durante esa puerta Con el retorno De Pacal Botán De Quetzalcóbal De la Conciencia Crística Y ese trabajo Que esa puerta Que se abre Y se continúa el trabajo Acá en Monterrey Donde actualmente estamos Donde la ciudad Nos ha acogido Y la gente También de forma Muy, muy mágica Esta puerta De Monterrey Que fue abierta En 153 En el 122 Una de las fiestas Más importantes O de los días Más importantes Aquí en todo México Que es La de La celebración De la fiesta De María de Guadalupe Tonantium Coatlicue Y de Esa conciencia De la madre De abrirlo acá Y hacer el enlace De que esa conciencia Crística Precisamente Se manifiesta En el último día De esta onda encantada En la celebración De la Navidad Y la celebración Más que De un ser Es de una conciencia De la conciencia Crística Que creo que todos Podemos integrar Y celebrar Y tener esta oportunidad De juntarnos en familia En esta época del año Y celebrar Ese nacimiento Del niño interior Ese nacimiento Del Cristo interior El rojo Inicia El blanco Refina Y ahora Esta es La puerta Del oeste Que es la transformación Yo les voy a contar Un poquito Por qué es que La puerta del oeste Está pidiendo Este movimiento Llegaríamos El primero De febrero Que estaríamos Cerrando La onda encantada Con la semilla Cósmica Llegaríamos Al lugar En Mazatlán Sinaloa Importante comentarles Que Sinaloa Representan Los riñones Del padre sabio Sede de las emociones No solamente A nivel orgánico Físico Lugar que nos ayuda A limpiar La sangre Nuestro cuerpo Liberar nuestras aguas Internas Que representan Nuestras emociones Que además Es el lugar En nuestra biología En donde se anclan Todos los conflictos Además de relacionales Y de comunicación Todos aquellos conflictos En donde yo Perdí Territorio En donde yo me quedé Sin mis raíces En donde yo pude Haber perdido Una herencia En donde pude Haber tenido En esta O en otras En otras vidas Problemas económicos Problemas para Sentar bases Para echar Raíces Y para nosotros Es tan sincrónico Que vamos Justamente A iniciar Las actividades Un primero de febrero Teniendo en cuenta Que históricamente El 2 de febrero De 1848 Fue cuando México Pierde El 52% De su territorio En aquel Acuerdo O tratado Firmado Por el presidente De aquel momento De Estados Unidos Que tiene una historia De vidas pasadas Muy interesante Tenemos que saber Quién fue ese presidente Desde cuándo Venía Realizando Álmicamente Preparándose Álmicamente Para hacer la misión Que él tenía En esa vida Que era Para quitarle La conciencia Al territorio Del padre sabio Cómo eso está Implícito En lo que ha pasado Después Con la falla De San Andrés Porque todo está Pues como los hermanitos Del padre sabio Decimos Divinamente Orquestado ¿Verdad? Entonces todo Está conectado Que es muy importante Que en este tiempo Nosotros podamos No solamente Verla Con los ojos Sino sobre todo Con el corazón Y que podamos entender Por qué las cosas En México En Norteamérica Se han dado Como se han dado Así que El 2 de febrero El día que además Estaríamos arrancando Con la onda Encantada De la serpiente Magnética Tomando en cuenta Que fue 2 de febrero De 1848 Era un día Serpiente resonante La serpiente Que está en el tono 7 Sí Acá arriba En la cabeza Que es cuando Le cortan Justamente La conciencia Al Padre Sabio Que le hacen Esa fuerte herida A nivel de la garganta Que ahora conocemos Como Ciudad Juárez Como el Río Bravo Cómo todo eso Tiene implicancia En la sede De los riñones Es la razón Por la cual Decidimos En esta puerta Del oeste De la transformación De las aguas Primero llegar A Mazatlán Además El hecho de llegar A este punto A Mazatlán Es por la cercanía Que hay Con esta Ciudad Intraoceánica De las Perlas Que está En las Labradas En este sitio Arqueológico De las Labradas A donde justamente Vamos a ir El 2 de febrero El taller También va a ser Que va a ser El 3 de febrero Ahí mismo En Mazatlán Nos quedaríamos Hasta el 3, 4 de febrero En Mazatlán En donde vamos a hacer Este viaje De introspección Para ver Cómo están Nuestras propias aguas Para ver Cómo está Nuestra economía Nuestras finanzas Qué movimientos Tengo que hacer Para tener Una congruencia Para tener Una estabilidad Financiera Que me permita Además afianzarme En mi yo soy Que me permita Afianzarme En mis raíces Porque México Es un país Rico Abundante Como lo es La madre tierra Entonces la intención De aperturar La puerta Del oeste Es ir primero A la sede Del miedo Que se quedó Registrado Por esta pérdida De la conciencia Del padre sabio Esa herida Que ahora Conocemos como Ciudad Juárez Como el río Bravo Porque justamente Baja Tiene una serie De interconexiones Que vienen Desde Monte Shasta En donde ahí En aquellos tiempos Había Y hay todavía Asentamientos Muy importantes De oro Y ese oro Era el líquido Encefalorraquidio Que bajaba Por toda la columna Y alimentaba El sem anahuac De sabiduría De conciencia solar Entonces cuando John Polk El presidente De Estados Unidos Decide Que ya era el momento De cortarle la cabeza Al padre sabio Elige estratégicamente Cuáles van a ser Los puntos Por los cuales Va a pasar La línea fronteriza Para que ese Flujo de energía Que bajaba Desde Monte Shasta Desde Telos Desde la ciudad Intraterrena Que existe ahí Desde esa conciencia Porque hasta allá arriba Llegan los chakras Superiores Del padre sabio Fue un acto Un acto que llevó Que llevó El pensar Con mucha claridad Desde dónde Y en qué punto Se cortaría la cabeza Cómo esto iba a afectar Porque como lo sabemos La ley de correspondencia Nos habla de cómo es arriba Y es abajo Así que ese acto De cortar La garganta La cabeza Del padre sabio Iba a tener una implicancia En todo el cuerpo Geográfico Pero también energético De este paquete De información Que corresponde Al territorio Del Sema Nahuac O del norte De Amerisha Como si a nosotros Obviamente en esta biología Nos cortan la cabeza Pues obviamente Que ya no podemos Continuar con vida ¿Verdad? Pero si lo hacen Energéticamente Y nosotros Nos desconectamos Como hemos estado Mucho tiempo Con esa desconexión De nuestro propio Puente Antakarana Y entonces Ha surgido A partir de ahí Esta humanidad Que vamos En esa desconexión De nuestro propio corazón De nuestra propia cabeza Nuestra propia mente divina Y que obviamente Lo que afecta Justamente Lo que decía Mi hermanita Nancy Ahorita al principio Yo decía Wow Claro Lo está viendo Está viendo El viento Y el viento Y el viento Porque ella es Un micro fractal De este gran fractal Que estamos trabajando Y si hay algo Que debemos de empoderar Y que debemos de trabajar Su humanidad Que representamos ahora Es nuestro propio viento Nuestra capacidad De hablar Desde el espíritu De recuperar Esa sabiduría ancestral Y eso justamente Es lo que vamos a hacer A la puerta del oeste Esa es hasta ahorita El propósito De hacer este recorrido Desde el Sinaloa Hasta La Paz Baja California Y sé que va a haber Mucha magia Porque acompañados De la frecuencia De los cetáceos De las ballenas De estos seres Andromedanos Que tienen esta tecnología Con la cual ya hemos Estado trabajando De este reloj de arena Que además está ahí ¿No? Ahí también hay un Hay un petrogrífico Que tiene esta Esta forma de reloj De arena Que ahora sabemos Que es una Una runa Vikinga Y que va a haber Un montón de información Que se nos va A transmitir De esas piedras Va a haber recuerdos Que se van a avivar A nosotros De esas piedras Quizás De momentos De vidas pasadas En las que quizás Nosotros hemos estado Ya ahí En ese territorio Y que vamos a llevar A nuestros hermanitos Intraoceánicos A las ballenas Y demás Creo que va a ser Una misión Además de sagrada Una misión Que nos va a traer Mucha sanación A nosotros mismos Pero sobre todo A este fractal Al brazo del Padre Sabio Al brazo que ha estado dando A este brazo Que tiene este pronóstico En apariencia inamovible O este futuro Inamovible Que nosotros podemos Co-crear Desde otra armonía Gracias Hermana Lupita Familia En general Padre Sabio Y todos los caminantes Primero que nada Antes de empezar Me gustaría honrar También la presencia De Mark Que es la pareja De Amari Carmen Gran sostén También a La pareja de Montse Beto Por supuesto A Marco La pareja de Lupita Sin duda Desde los principios De la humanidad Consciente En el gran imperio Que se ha formado El hombre Ha tomado su lugar Gracias a que la mujer Lo ha puesto ahí El ser dual En neutralidad Y eso se logra Desde una pareja Cada quien Tomando su lugar Por supuesto Entonces cuando ves A una persona Que va con su pareja Y se complementan Es maravilloso Ojalá cada vez Seamos más y más Para llegar a esa masa crítica ¿Verdad? La energía de cada puerta Se va manifestando En un arquetipo Por ejemplo En el este La energía crística Quechadcoatl Es la que nos marcó El ritmo La pauta En el norte Se manifestó La madre divina A través de ese 12-12 A nuestra amada Tonantzin María de Guadalupe Y yo lo que puedo ver Que en este llamado De la puerta del oeste De la transformación Es la energía De la serpiente De Shecha De la Kundalini Además que empezamos Con el castillo azul Que es serpiente magnética Hablando de las placas tectónicas De la falla San Andrés Y es justamente eso ¿No? Porque la Kundalini del planeta Se mueve a través De las placas tectónicas Es como las vértebras De la tierra Y es el que puede sostener La energía De tal magnitud ¿No? De luz La energía de la serpiente Las madres serpientes Son las que nos enseñaron A este humano Tal cual es Aquí y ahora A poder Vivir en la tierra Espiente que Nos enseñaron De manera cultural Religiosa Que hay que tenerle miedo Que hay que alejarnos Pero los antiguos Sabían que Es un símbolo De sabiduría Justamente porque Ellas nos enseñaron Cómo vivir Cómo transitar Cómo levantarnos ¿No? Desde la parte más densa Y conectar con el cielo El territorio Más allá de Pertenencias Posesiones Como herencias Etcétera Nuestro primer territorio Y principal territorio Es el cuerpo Es lo único Que realmente poseemos Entonces Imagínate de niño Que en la escuela No te dejaron jugar Lo que querías jugar O compartir tu palabra O tu familia No te dejó ser quien eras Perdiste Lo que tú venías a expresar Perdiendo lo que Tú eres ¿Qué eres? Es tu cuerpo Casa cuerpo El alma Y el espíritu Entonces ese riñón Se empezó a impregnar De esa falta de desconexión A nivel personal Con lo que yo soy Y con mi árbol genealógico Imagínate Si de entrada Mi padre Mi madre No me deja ser Quien yo soy Pues mis raíces Que son mis ancestros Empieza a haber un conflicto Que empiezo a somatizar En el riñón La parte Las finanzas Porque vamos a compartir Algunos ejercicios Para poder Llevar esa economía De nosotros mismos En balance Porque También hemos sido cargados Con muchas creencias Limitantes De Que para ser humilde Hay que ser pobres Y no es cierto Eso viene De desplazamiento De territorio Porque si al padre Es sabio Le quitan más del 50% Imagínense En mi persona Que es lo que me dejo Yo hacer por los demás Me quitan esto Y no digo ni una palabra Porque pienso Que me lo merezco Cuando no Es tuyo Te pertenece Toma tu lugar Y toma también Lo que te corresponde Y cuídalo como tal Esta puerta del oeste En Sinaloa Con Baja California Es Poder Dar En equilibrio También lo que yo recibo Desde el momento En que tu corazón Te dice Vamos a la puerta del oeste Ya estás trabajando En esto Y la consigna es Que la sabiduría Se transforme En la acción correcta Para que hagamos Lo que debe hacerse Vamos a tomar como ejemplo Una bicicleta Mi vida va sobre ruedas Y mi bicicleta Está bien fortalecida De sus ruedas Y cada vez que yo digo Que voy a hacer algo Pero no lo hago Es como si cortara De las estrellas Que sostiene la rueda Entonces se rompe una de ellas Y bueno Voy por la vida No sé qué Y digo que voy a llegar A tiempo A tal hora Y llego tarde Otro de las estrellas Se rompió Y poco a poco Cuando voy generando En mi vida Eventos En donde no cumplo Con mi palabra Voy mellando Voy rompiendo No solamente Mi forma de avanzar En la vida Mi autoestima Porque la autoestima Se fortaleza En medida En que soy capaz De cumplir mi palabra De hacer lo que yo me prometí De hacer lo que le prometí a otros De llevar a cabo Lo que debe de hacerse Incluso a nivel personal A nivel familiar A nivel comunidad Y a nivel México Se dice que tenemos Esta falta de credibilidad Es un estereotipo Y no digo que sea Ni común Ni necesariamente real O verdadero Para los mexicanos Pero que tanto Nos lo hemos llegado a creer Y a veces Lo que creemos Realmente define Lo que somos Entonces Que hermosa oportunidad Estamos enfrentando En este momento En el tiempo En este espacio planetario Y en este proceso Que está abriendo Gaia Para que seamos Fractales conscientes De hacer lo que debe de hacerse Y a través de este Gran movimiento Como les digo siempre Aprovechando esta gran ola Que nos está impulsando A generar este movimiento En coherencia En nuestra vida Todo lo que se derrota Para todos los que están A mi alrededor Para mi familia Para mi país Para el lugar en donde vivo Entonces bueno Espero que estemos todos En esa ola En ese movimiento Que estamos creando Pues conscientes De todos los regalos Gigantescos Que existen Para nuestras vidas Para nuestras finanzas Para nuestras familias Y para el legado Y para el legado Que vamos a dejar En el mundo El hecho de hacer Lo que debe de hacerse El hecho de llevar Y vivir este proceso Y bueno Sé que los 52 Ya están llamados Ya tienen esa cita En su corazón Y sé perfecto Que van a llegar Y les voy a hacer Como un pequeñito resumen Para las personas Que están resonando Con esta información Y quieren acompañarnos Yo ya tengo una lista De bastantes personas Apuntadas Que se han estado Comunicando conmigo Desde que lanzamos Las fechas Y los lugares A donde vamos a ir Para que les aparte Un lugar Del lugar donde Ustedes se encuentren Llegar el primero De febrero A Mazatlán, Sinaloa En el transcurso De la mañana Porque a las 3 de la tarde Hacemos el check-in En el hotel Donde nos vayamos a hospedar El hotel que va a ser la sede A las 3 hacemos el check-in Ese mismo día primero En la tarde Hacemos la ceremonia De apertura Círculo de integración Y la introducción A las labores Que haremos En los próximos días E introducción también Del taller El 2 de febrero En la mañana Vamos a las labradas Que está más o menos A 30, 40 minutos De distancia Desde Mazatlán En las labradas Donde salen los petroglifos Y haremos la activación De la ciudad De las 13 perlas De las que ya habló Lupita A recibir esto Que se nos va a entregar Para después llevarlo A la paz Las ballenas Que harán ellas Todo el trabajo Que ya platicó Lupita Entonces En la tarde Regresamos al hotel Para ahí Hacer también Un círculo de integración Y continuar la labor El día 3 4 Viva Aerobús A las 5.20 de la tarde ¿Sí? Entonces Ese sería Yo creo que El vuelo más importante Que comprar Así desde ya ¿Sí? Entonces Esa sería la recomendación Inmediata De comprar Juliacán Sinaloa A La Paz Baja California El día 4 de febrero El que sale El único Que es a las 5.20 Entonces Llegamos en la tarde A las 6 y cuarto Más o menos Llegamos a La Paz Nos instalamos En el hotel Donde nos vayamos a hospedar Para el día siguiente El 5 de febrero Nos movemos De La Paz A punto Donde haremos El contacto Con las ballenas Para entregarles Esto que a su vez Nos habrán entregado Antes en las labradas Para que ellas Hagan la labor Que tienen que hacer Intraoceánica Para el tema De la falla De San Andrés Regresamos a La Paz Ese día en la tarde De noche Hacemos el cierre Cierre grupal Cierre energético Dormimos Y al día siguiente El 6 Ya regresamos Cada quien A nuestras casas Si encontramos vuelos Que nos convenga Más por las tarifas Y todo Más temprano No importa A la hora que cada quien Ya se tenga que ir Está perfecto Pero sí que sea Hasta el día 6 En la mañana Porque el 5 Es muy muy importante Que todos nos quedemos Hasta en la noche Que es el día del cierre Es muy 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 importante La presencia De los 52 Desde el día 1 Hasta el día 6 Porque hacemos Un trabajo importante A nivel energético A todos niveles ¿Sí? Entonces Desde el día 1 Que abrimos energéticamente Con este grupo Hasta el día 6 Que cerramos La invitación es que Permanezcamos Todos juntos Haciendo todos Estos movimientos Que vamos a hacer Como una unidad Llegamos todos a Mazatlana Y nos vemos En unidad nos vamos A Culiacal En unidad nos vamos En el mismo avión Todos a La Paz Hacemos lo que tengamos Que hacer en La Paz Y ahí en La Paz Cerramos el día 5 En la noche Dormimos Y el 6 Desde primera hora Cada quien a la hora Que se tengan que retirar Pues nos va a dar Mucho gusto Podernos reencontrar En la Puerta del Oeste Con esta labor Tan hermosa Que vamos a hacer Y aparte Bueno Yo no me acabo No me acabo de verdad De presionar Como las sincronías Estamos haciéndolo Esto cada 52 días Como debe de hacerse Y justo De verdad que no lo planeamos Es cuando vienen las ballenas O sea Si lo hubiéramos planeado Si vamos O sea Justo en los 52 días Es el periodo En que están las ballenas Ahí O sea Mejor imposible De verdad Es una invitación Para que sigamos caminando Desde la certeza Desde la fe Desde la confianza absoluta En que esto está Divinamente Y orquestadamente Magistralmente Guiado No tengo palabras Para expresarlo De otra forma Y todo De verdad que Es increíble Como sucede Nosotros no hacemos nada Nosotros no nos ponemos Somos como el medio Ponemos la biología Nos ponemos al servicio Y todo está Desde allá Guiado Orquestado Por aquí sí Por aquí no Y ya Entonces Pues aquí los esperamos Escríbanme Les mando el itinerario Cualquier duda Pregunta Lo que necesiten Ya saben Aquí estoy Con mucho cariño Para apoyarlos En lo que sea necesario Y pues por allá Nos vemos Muy prontito